Por donde vienen los atletas, antes de la pausa, porque tengo a Cristian el come vidrio, un reportaje, por donde vienen estos ya vienen cerca, internet ilimitado, mire en directo anillo periférico, por el coliseo es esto, por el coliseo, si el anillo periférico, coliseo, ya vienen cerca, por Prados Universitarios, Se la van a tirar, se la van a tirar estos, mire, 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 Jocelyn, ay, ay, por donde viene, mírenla, en representación de las mujeres, Jocelyn, por donde viene, si, coarte, usted no fue, no, yo dije que no, soy inutilizado, Jocelyn, se me hubiera aguantado dos cuadras, Jocelyn, buenos días don Eduardo, compañeras en estudio, y a todos, y a todos nuestros televidentes y oyentes de noticias, HCH, Aquí vamos, mire, cumpliendo este gran reto de HCH, tal siquiera de arrastras, pero de que voy a cumplir, voy a cumplir, y voy a llegar hasta los estudios de HCH, en representación, pues, de todas mis compañeras, y también, de todas las féminas, que, eh, están, pues, en su casa, sintonizando HCH matutino, Sí, debo decirlo, don Eduardo, voy al gimnasio, pero odio el cardio, Jocelyn, ¿qué le dicen ahí, los que van en los vehículos? ¿Qué le dicen ahí, le pitan, le dicen algo? Sí, don Eduardo, obviamente, pues, la gente siempre, muy cariñosa, nos reconoce, nos saluda, nos gritan, nos dicen que amo Jules, pero... ¡Corra! ¡Corra, corra! Aquí es la bandera. ¡Corra, corra, corra! Ya vamos a ingresar aquí por la Villa Olímpica, así que alrededor de una media a 40 minutos, pues, estaremos en el canal cumpliendo este reto. Tal vez usted, aquellos ya deben ir cerquita. No, pero Alex Cáceres es el que va atrás de Jocelyn, ¿verdad? No, no, no. Sí, él es. Es Ángel. Alex Cáceres anda de rojo. Alex, levantame la mano si vas atrás de Jocelyn. Alex, es que le vienen rendiendo perleitecía. No. Todos la están esperando a Jocelyn. Alex, mira, allá atrás viene Julio, allá vienen atrás todos. Oiga, mi Dennis viene vivo todavía. No veo la camisa de mi hija ahí. Alex, ¿y Dennis dónde viene? Alex, ahí está el micrófono. ¿Dónde viene Dennis? Julio y los demás. Aquí vamos, don Eduardo, compañeras. Ya acá sentando a la Villa Olímpica. También acá cerca nuestro compañero Dennis Andino. Ay, va Dennis, va. Alberto Maldonado que nos lleva con la boca abierta por la cantidad de kilómetros que recorre a su edad. Y veinte, le apuesto lo que sea que Julio haga dos vueltas más. De esta que hemos dado a nosotros, que vamos reventados. Dennis y yo estamos solicitando seriamente permiso laboral para esta viernes. ¡Eh! 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 ¡Así llevaste el latito! Bueno. Mire, Julio. Mírenlo. Julio es el aire. ¿Estamos al aire? ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ven aquí, Lobo! Bien, gracias. Gracias, compañeros. En los estudios. Licenciado Eduardo Maldonado. Cecia, Carolina. Lobita, venga. ¿Quieren escuchar tus palabras? Lobita, ¿cómo se ha sentido brevemente aquí? En este ejercicio que venimos practicando el día de hoy, los lobos y HCH. Bueno, muy contenta de iniciar el día con ejercicio, ya que no solo ejercitamos el cuerpo, sino la mente. Y también, verdad, muy, muy feliz de trabajar en grupo y que el equipo de HCH nos venga acompañando. Bueno. Gracias, Lobita. Y el lobo, que es el que tiene una historia más grande. Lobo, usted como... ¡Ya! ¡Estamos al aire! ¡Sí! Bueno, continuamos. Es que como lo traigo, dijo Lobo, usted que es una historia aquí en la Bielolímpica y ahora formar ya este club, los lobos. ¿Quién le podría recomendar a todos los jóvenes? Y no a los jóvenes, sino hasta a los señores mayores. Bueno, de hecho, todos reconocemos lo saludable que es el practicar deporte. Y eso, pues, que sirva de motivación a todas las personas, independientemente de la edad. Con la única diferencia de que para comenzar a entrenar, esto es un proceso. El cual debe, tiene un inicio y para lo cual deben buscar un entrenador certificado. Una persona que pueda dirigirles y que pueda coordinar sus planes de entrenamiento para evitar lesiones. Bueno, ya estaremos llegando, licenciado, creo que en unos 10 o 15 minutos al canal. No nos hemos fijado todavía cuántos kilómetros que se han recorrido. Pero sí les puedo garantizar que aquí hay lobos para rato. Entre jóvenes, adultos y niños. Los esperamos, Julio. Aquí los esperamos.